Los ejemplares parten del enfoque de una historia comparada en la cual se exponen los más relevantes hechos y problemas del devenir de la humanidad desde sus orígenes hasta el accionar histórico del siglo XX. Un colectivo de autores, todos profesores universitarios, se propusieron múltiples objetivos. Los volúmenes presentan reflexiones integrales desde basamentos económicos, sociopolíticos, culturales, bajo la idea de una historia más global con centro en el hombre. Las obras ofrecen una visión distante de las concepciones eurocentristas y primer mundista. En la presentación de los ejemplares, el doctor Eduardo Torres Cueva resaltó que esta nueva edición está dedicada a quien inspiró y solicitó la nueva obra de historia universal, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. La memoria de la actividad humana depende de la enseñanza de la historia. La evolución de la civilización y sus logros, desde la prehistoria hasta la actualidad, sostiene el presente de todos los individuos. Evelix Cetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.